Alejandro Boorquez dijo que MUCAF no está entregando los soportes e informes que durante el año deben presentar a las superservicios. Nosotros lo que le estamos pidiendo aquí a MUCAF es que sea responsable y que actúe de acuerdo a la ley. La suite, las superservicios, hay que subir unos informes mensuales, hay que decirle a la suite cuáles son los usuarios que se tienen, cuáles son los beneficiarios de estos subsidios y ellos en todo el año, como tengo aquí el reporte al suite, jamás han hecho un reporte. De acuerdo con el titular de este despacho, ya se está analizando el plan de contingencia para evitar una emergencia sanitaria en el corregimiento del centro. Este sábado a las 9 de la mañana en esta zona rural se ocendrá una reunión con la comunidad y directivas de MUCAF. Realizan el cobro, no sabemos cómo realizan el cobro a los subsidios, no sabemos cómo realizan la facturación para aplicar los factores de subsidio versus las contribuciones. Esas son cosas básicas de otras más obligaciones que tienen. El tema es que aquí las empresas de recolección de residuos sólidos estaban acostumbradas a que pasaban su factura y se les pagaba. Aseguró que el municipio sí le está cumpliendo a la empresa con el pago de los subsidios de estratos 1, 2 y 3, pero que esta no relaciona a los usuarios beneficiarios de la manera correcta. Ellos nos dicen lo que llegan a la secretaría es una simple factura diciendo que ellos tienen 1.500 usuarios y que es una tarifa plena de 17.400 pesos y que ya le pague por eso y hacen un descuento de seis personas en contribución y ya. Y que por eso le tengo que pagar 18 o 20 millones de pesos mensuales, lo que vaya dando cada factura mensual por este subsidio que son para los estratos 1, 2 y 3. Lo cierto es que para la Administración Municipal varias son las irregularidades que MUCAF viene cometiendo en la prestación del servicio y que estas serán analizadas por las autoridades competentes.